¿Qué queda ya con el país, presidente Petro? Póngase en serio que este gobierno, gente, este proyecto de ley que institucionaliza el día sin IVA, argumentando que la iniciativa no tiene al fiscal del gobierno, cuando el mismo no impone gasto fiscal, cuando el mismo adelanta, además que en este caso, la excepción del IVA, sino que es discrecional del presidente de la República. No inventa, presidente. Además, como lo ha ratificado la Corte, presidente es autónomo o no, pero no distraiga a la gente porque este proyecto viene de la bancada de oposición. Por eso, debo aclarar y dejar que esto es como una política, que esta medida novedosa, exitosa en el tiempo, que puede convertirse en una excelente medida para incentivar la ya decadente economía del país. El mencionado proyecto reúne una serie de medidas, incluso, que mejora el día sin IVA, incluía una proposición nuestra, que busca, en un artículo nuevo que me fue aprobado por el autor, el señor senador Miguel Uribe, y que busca que los establecimientos comerciales, físicos o a través del comercio electrónico, no puedan implementar los precios de los productos de esta señalada ley, en un determinado tiempo de siete días antes, cuando se implementen los días de IVA. So pena de recibir sanciones de carácter civil, comercial, administrativas o por las autoridades judiciales. Miren una cosa, amigos, ¿por qué no vale la oportunidad al colombiano? Bueno, yo les recuerdo que en la implementación de los acuerdos se gastaron 129.5 billones de pesos. El presupuesto del 2022, 2026, 54.000 billones de pesos se gastan en la implementación de los acuerdos. ¿Por qué no haría una oportunidad a los colombianos más desfavorecidos que siempre se benefician de los días sin IVA? Hombre, no se ha descarado, presidente Petro. No, gente, este proyecto, sencillamente porque vino el presidente de la bancada del Centro Democrático, más exactamente del senador Uribe. ¿Qué canalla con el país, presidente Petro? Póngase serio. ¿Qué canalla con el país, presidente Petro?